¿Qué es la gestión de la gestión? 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 ¿Qué es la gestión? ¿Qué es la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión? ¿Qué es la gestión de la gestión? Realmente nos quedan tres meses para los pilares y hay muchos contratos, hay muchas licitaciones por sacar. Yo creo que este año habrá pocas diferencias, seguramente, conforme respecto a las que esperamos que haya otros años porque hay que cumplir los plazos y desde luego eso lo tenemos clarísimo. El cumplimiento de los plazos y la normativa está por encima de cualquier otro cambio. Yo espero el cambio que queríamos para Zaragoza, el cambio por el que hemos abogado, que realmente estos cuatro años yo creo que la ciudad y muchos de los servicios públicos de la ciudad se han degenerado, no se han prestado de forma adecuada. Y yo creo que sobre todo lo que me gustaría es que después de estos cuatro años los zaragozanos se diesen cuenta de ese cambio a mejor, por supuestísimo, de que les facilitamos la vida que al final es lo que se espera por parte del Ayuntamiento.